y hola mi youtube, aquí Gaby Amano en un nuevo video les recuerdo que en la descripción tienen un código descuento en G2A que es Gaby y podrán obtener su juego mucho más barato, ahora si, vamos con el video y si, hice la intro de G2A nueva porque ya estaba muy mal la otra, así que bueno, básicamente este es un breaking game de Rocket League, acá como ven lo tengo en Steam no sé si van a estar todos censurados, probablemente si, no sé, la verdad no tengo ni la menor idea, bueno, pues es un local y niveles por ejemplo, podemos tener todo con nivel 22, 25, 42, bueno acá están todos los niveles básicamente, lo que vamos a hacer, me voy a poner el de nivel 22 entramos a la carpeta, copiamos ustedes lo van a tener que descomprimir, pero es lo mismo vamos a mis documentos mi games, my games, bueno como lo quieran decir my games Rocket League Thea Games, Savedata DBE, estos dos no van a estar, ni este ni este DBE production borramos todos menos uno pegamos el que está el que queramos, ¿no? borramos este copiamos el nombre y le pegamos el nombre a este, una vez hecho esto no nos va a funcionar, lo que tenemos que hacer es venir no a Steam, darle propiedades a ver, si lo tienen no Steam ya les va a funcionar haciendo eso no más pero bueno, si lo tienen con Steam, tenemos que dar las propiedades al juego acá, actualizaciones y desactivar Steam Cloud el primer inicio es, una vez que juegan una partida y eso y ya está a ver, vamos a jugar y tendría que aparecer nivel 22 con un lock al si este, aguant aguarden un segundo que pongo acá capturar juego y selecciono el Rocket League porque si no vamos mal capturar el juego Rocket League si, dale ahí nomás aceptar y ahora está sin lock bueno, eso creo les tiene que aparecer este coche si eligen el nivel 22 básicamente se van a Garage el DeLorean no lo van a tener, el DeLorean es un DLC que compre yo, porque yo lo pero bueno, como ven está todo desbloqueado acá, todo lo no pago desbloqueado a nivel 22, así que bien acá, vemos como completamente todo desbloqueado y ahora para que podamos activar la sincronización con la nube de Steam nos tenemos que fijar ustedes, si están viendo, perfecto que acá aparezcan varios una vez que aparecen varios lo que tenemos que hacer es propiedades, vamos acá y activamos la sincronización otra vez no lo voy a hacer porque voy a perder mi ah, hice un backup que he retrasado listo, lo activo y no, mejor que se está actualizando justo ahora no, no porque aparece el 0% ah, es por la sincronización ejecutando y ahora van a ver como está el nivel 22 con la sincronización activada y ya está, se le sincroniza en el servidor de Steam el nivel 22 y ya son nivel 22, básicamente no banea, no hay ningún riesgo de baneo ni de ningún tipo muestro que puedo jugar online pero no tiene ningún sentido igual buscar partido vamos a poner acá así sacamos Europa ponemos América del Sur no se ni si están los controles bien me da bastante igual voy a mostrar que me puedo meter un partido y salir corriendo bueno, básicamente se puede jugar eh, considera bueno, no importa bueno está un poco igual esto básicamente se puede eh, tienen todos los niveles en la carpeta tienen que copiarlo y hacer lo que explique y si no en la página web van a tener las instrucciones más detalladamente como ven cada vez se van creando más saves yo lo voy a hacer va a ser borrar todo esto venirme a mi backup copiar pegar acá y tendría que andar a ver, como ven yo copié el de nivel 72 así que ahora cuando inicie van a ver que tengo nivel 72 tendría que andar sin desactivar el steam cloud pero la verdad que no lo sé vamos a probar ahí está, funcionó como ven es exactamente lo mismo en un local pero nada más que nivel 75 no 72 perdonen así que bueno hasta el próximo video espero que les haya gustado dejen like compartan y todas esas cosas y adiós